Muy buenas amigos de YouTube, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un video nuevo, espero que todos se encuentren muy bien. En este video vamos a estar hablando sobre cómo crear un arma perfecta. Les voy a estar enseñando cómo crear un arma perfecta desde el principio, con sus estadísticas bases máximas para poder tener esa máxima cantidad de daño adquirida en este aspecto. Les voy a hacer un regalo a un amigo del canal que tiene un personaje tipo cadena, ¿no? Así que este arma vamos a estar realizando la proveniente de este personaje para obsequiársela y así que pueda empezar con el pie derecho. Así que empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el personaje con el que vamos a buscar el arma, es decir, buscar el arma específica del personaje que queremos. Entonces en este caso yo selecciono un cadena porque es el personaje del cual me interesa buscarle el arma. Una vez creado nuestro personaje procedemos a realizar los dos primeros jueces para reunir los mesos para poder salir al pueblo y comprar lo que sería el scroll de retorno. Compramos el scroll de retorno para poder salir al pueblo con esos mesos y luego nos vamos al storage de el chinito. O si en todo caso, si no es el chinito, busca el NPC con el símbolo amarillo arriba. Algunos de ellos tienen que ser el que haga el trabajo de storage. Retiramos dinero, pues en este caso con el que vamos a trabajar, y con ese dinero vamos a iniciar el tema de la búsqueda de ese arma en específico. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a la sección de Cash Shop. En la sección de Cash Shop bajamos hasta donde dice Treasury Box y aquí vamos a seleccionar el cofre de color azul. Vamos a hacer varios tiros de 500k, o sea de medio millón de mesos. Lo que hace este cofre es lanzarte puros artículos de tu job en específico, desde rango normal hasta rango épico, o sea los tres primeros rangos. Estos artículos se van a lanzar aleatoriamente y lo que tenemos que buscar en este caso es un arma que sea Haishin. Este arma Haishin debe tener la estadística base perfecta máxima, generalmente la buscamos en el rango normal. Esto para rango normal en base perfecta sería, para el caso del cadena, sería 29 puntos de ataque. Si tú quieres saber cuál es tu máximo puntaje de base perfecta, ingresa a nuestro grupo de Discord de Telegram para obtener la información. Bien, una vez ya tenemos entonces esto ya pautado, vamos a comenzar entonces la búsqueda de este arma perfecta con base 29 Haishin. Aquí les he hecho algunos cortes de manera resumida, he estado haciendo algunos tiros, buscando y buscando y buscando, hay muchas que tienen ataque similar o de repente cerca, pero ninguna se le ha acertado al 29. Seguimos buscando un poquito más hasta poder encontrarlas, hasta que finalmente nos llega a pasar. Bueno, señores, tenemos entonces ya el arma perfecta de nivel normal, de rango normal de la cadena. Ya la encontramos, nos tardamos 10 intentos en total. Un total, bueno, de 5 millones de mesos. Recuerden que esto varía, esto puede ser más, puede ser menos, pero bueno, en fin. Con 5 millones de mesos hemos conseguido el arma perfecta de Haishin de la cadena. Ahora que tenemos nuestro arma perfecta en nivel normal, lo siguiente que vamos a hacer es llevarla a nuestro otro jugador que tiene muchos polvos para hacerles las forjas. Así que procedamos a llevarla al otro personaje. Para llevar nuestro arma al otro personaje, lo único que tenemos que hacer es poner el arma acá en Store. Depositamos el dinero que habíamos sacado en Antito para tener pues mayor cantidad. Y ahora que tenemos ya el otro jugador usando, vamos entonces a sacar el dinero. Sacamos nuestro arma, que vendría siendo entonces la cadena que está aquí. Ya, la retiramos. Ahora que tenemos la cadena en nuestro poder, vamos a proceder a subirla de nivel. Que va a ser la primera fase de la forja. Para poder ir incrementándola, vamos entonces a ponerle los polvos que tengamos, polvos, diamantitos, lo que sea. Todo esto, lo que ven aquí, saquitos de polvos morados, diamantitos morados, son para subir rango. Luego que la llenamos, vemos que su nivel máximo aquí en nivel normal es hasta 5. Nos cobran 20 mil mesos únicamente. Listo, ya la tenemos en el nivel máximo y ahora está preparada o lista para llevarla al siguiente rango. Vamos entonces, aquí nos piden 10 piedritas. Estas las podemos conseguir acá en el shop de las hojas doradas. Vamos a comprar entonces 10 piedritas de estas. Compramos, marcamos aquí, compramos 10 piedritas. Y ya estamos listos entonces para ir a forjar. Actualizamos. Y pagamos 300 mil mesos. Bueno, acá tenemos ticket de descuento, pero bueno. Ahora nuestra arma está en nivel raro. Luego que la tenemos en nivel raro, procedemos nuevamente ahora a subirla de nivel. Puesto que su nivel máximo en raro ahora aumenta a nivel 10 como tope, ¿verdad? Entre más poderosos sean los polvos que le pongamos, menos dinero nos van a cobrar. Muy importante esa parte. Entonces, hacemos aquí. La llevamos a nivel máximo nuevamente. Y ya nuevamente está preparada para subir de rango de nuevo, ¿ok? Entonces, aquí nos está pidiendo 10 piedritas de estas. Vamos a comprarlas. Entonces, volvemos a la tienda de hojas doradas. Vamos acá. Compramos 10. Y listo. Ya estamos entonces para comprar o para upgradear esta cadena nuevamente. Vamos entonces acá. Pagamos. Aquí tenemos el rango. Oh, bueno, hay un pequeño descuento de 500 mil. Bueno, nos queda en cero. Obviamente ya no nos cobran nada. Y entonces ya tenemos nuestro arma en rango épico. Ahora, en el rango épico, esta cadena, su nivel límite es de 15. Así que vamos a ver si le ponemos polvos un poquito más fuertes. Para que, pues, demore, cobren un poco menos. Ahora nos cobran a 640. Procedemos a hacer el pago. Nuevamente, entonces, ya tenemos nuestro arma a nivel tope en el rango épico. Ahora, para pasarla al rango único, necesitamos 10 piedras de estas. Bueno, estas ya las tengo, no tengo que comprarlas porque estas me las da Sakun. Por eso es importante hacer los voces. Ya, tienen que hacer los voces de expediciones para que le den estas piedras. Y así gastan mucho menos as doradas. Pagamos el milloncito. Ya tenemos nuestro arma en rango único con base perfecta. Ahora, entonces, procedemos a nuevamente el rango tope en el rango único sería de 20. Cada vez aumentan los 5 niveles a medida que sube de rango. Entonces, le ponemos de estas, aquí, 3.7 millones. Y listo. Ya tenemos nuestro arma de única con base perfecta. Y así como está el arma, se la voy a entregar a mi amigo del canal que necesita un arma, pues, para su cadena. Que es una persona, pues, que es principiante. Y bueno, para hacer este video, pues, tuvo su día de suerte. Y le creé su arma perfecta en única. Y está en nivel máximo. Ahora, luego de esto, vamos a la siguiente forja. La siguiente forja que le voy a hacer, va a ser subirles el nivel de estrellas. Así que vamos a hacer una cámara rápida para subirle el nivel de estrellas a nuestro amigo. Y bien gente, como les iba diciendo, pues, ya hemos terminado la forja a 17 estrellas. Que sería un rango de estrellas óptimo para nuestro compañero aquí en rango único. Cada vez que su arma llegue a rango único, ya deben de subirle el nivel de estrellas. Porque cuando la vuelven a subir de rango, ya se vuelve súper caro si el arma se les llega a romper. En rango único, si el arma se rompe, no hay problema porque se puede restaurar de una manera muy económica. Comenzamos con una forja de estrellas en 503 millones y terminamos en 482. Eso quiere decir que nos tomó 22 millones subir nuestras estrellas a nivel 17. Pero recuerden que esto varía mucho, ya. Esto puede tomarles más, puede tomarles menos de mesos. Y bueno, importante mencionar que deben hacer que la estrella caiga en el centro para que le den 5% de bonificación. Ya, aquí vemos que eso CES nos da, o sea, la probabilidad de subir de estrellas a 15, de mantenerse de 55, de degradarse 25. O sea, de bajar de estrellas y de destruirse de 5%. Este 5% es de la destrucción del arma. Y si se destruye el arma, tenemos dos opciones. La primera, reconstruir el arma mediante los tickets, ¿no? Acá hay unos tickets acá en la sesión de Alchemy. Restauración scroll. Ustedes compran este scroll por 2 millones, ¿no? Este ticket. Y reconstruye el arma directamente. Y lo otro sería buscar una cadena exactamente del mismo rango, que está, creo que un poco más barata, 1. algo millones. Y utilizan la función de transfer, en donde ponen el ítem roto. Aquí el ítem y acá el ítem nuevo. Hacen el transfer y su ítem le queda exactamente igual con el mismo nivel de estrellas. Así que, bueno, gente. Ya tenemos entonces nuestro arma en nivel 17 estrellas. Lo tenemos ya listo para la entrega para nuestro compañero del canal. El siguiente nivel sería legendario. Les quedaría un arma así de color verde. Utilizan las últimas piedras, que son las legendarias. Y su arma le quedaría entonces mítica, ¿no? Y se vería como algo más o menos como esto, ¿no? Que sería el rango rojo. Así que, bueno, gente. Después de aquí ya vienen entonces lo que serían rangos azules, ¿no? Como lo que ven, digamos, por ejemplo, aquí, ¿no? O como lo que ven aquí. Estos rangos azules voy a hablar en otro video. Pero esto es lo principal que tú tienes que hacer cuando usted está empezando a jugar. Puedes utilizar tu arma por defecto, como te dije. Pero en el momento que tengas algo de mesitos, puedes entonces utilizar las forjas para esto. Si nosotros vemos al principio del video, yo tenía 500 algo de millones. Creo que entre todos nos salió, creo que como unos 30 o 40 millones forjar todo el arma desde el principio. Así que, bueno, gente. Esto, nada. Quería agradecerles por haber visto el video. Si les ha servido como crear acá su arma perfecta, pueden dejar su like. Se lo agradezco mucho. Y para la próxima, entonces, estaremos hablando de la forja de rango azul y de rango violeta, que ya serían los siguientes niveles o estándares para nuestro juego en general. Así que, saludos, gente. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.